Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Toon Boom. Seguramente alguna vez has querido renderizar la escena exportando directamente lo que serían los fotogramas en PNGs para poder montar la edición en otro programa, por ejemplo Premiere o con After Effects, por ejemplo, poder ponerle un fondo 3D. Entonces cuando hacemos la exportación normal no nos aparece. Por mucho que pongamos un fondo de color verde, una carta de estas de color, al final tenemos que utilizar después un efecto de croma y es engorroso. Entonces hay una opción que no la conoce todo el mundo que es para poder exportar todos los fotogramas con transparencias en PNG. En esta escena por ejemplo aquí vemos si hacemos el render que se ve el personaje, bueno con la sombra y el fondo, pero si queremos ahora que solo se exporte el personaje y el fondo ya lo montamos con otro programa, vamos a deshabilitar la nieve, la primera capa del fondo, la segunda, la carta de color también. Vale, ahora nos quedaría el personaje vacío, sin nada más. Si ahora fuéramos a exportar la escena, le damos a exportar y exportar película, nos lo va a exportar en vídeo con el fondo de color negro que no nos interesa. Si queremos que exporte directamente en fotogramas PNG habría que renderizar los nodos de escritura, pero como veréis no nos deja hacerlo en formato PNG. Para esto es muy sencillo, debemos ir al apartado de nodos, sé que a muchos les da vértigo, pero es muy sencillo porque tenemos que tocar uno de los dos nodos que nos aparece siempre por defecto en las escenas y tenemos que modificar el de escritura al write. Vale, lo único que tenemos que hacer es doble clic a la parte de color amarilla al cuadrado, se nos abre esta ventanita, aquí podemos ponerle el nombre que queramos, aquí podríamos ponerle por ejemplo personaje cartoon y en lugar de poner TGA, vamos a seleccionar PNG4 y aquí cerramos, ya no hay que hacer nada más. Ahora si nos vamos a exportar nodos de escritura renderizar nodos de escritura vamos a seleccionar que nos lo renderice todo apretamos perfecto, una vez que entramos a la ruta donde tenemos la escena del proyecto, nos iríamos a frames y aquí vemos que nos ha exportado toda la escena en PNG con transparencias ahora esto lo podríamos utilizar para cualquier programa de edición, de imagen o de vídeo por otro lado si queremos exportar la escena normal ya sabéis, exportar, película, elegimos aquí la ruta y le damos a aceptar, en este caso también cogeríamos todos los fotogramas y renderiza en vídeo toda la escena espero que os haya servido este pequeño truco que hay gente que no conoce y nos puede ser de gran utilidad por si queremos utilizar incluso este programa para edición de dibujos en vector y acabar de montarlo en otro programa como Krita o Photoshop así que sin más, nos vemos a la próxima ¡Chao!